Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. ¡Listo!